El ambiente, más gola, menos corriente, te sale mal el día, se te rompe algo, lo que sea. Entonces el que tenga una media mejor de... 5 o 6 días y 3 diarias, te sale el 18. Depende, hay veces. Luego hay una que vale doble, al final es un poco complejo, pero la verdad es que se está haciendo ahora en Bermuda, que ya es de barcos más grandes y tal, pero bastante, muchos, muchos seguidores que la están viendo en directo y es muy atractivo. 5, son 17 pies. Vale, ¿y tú sola estás en barco? No, yo con un compañero, con Fernando, enseño una foto. En Berlín y ahí, vale, vale. O sea, eres tú con otro compañero. Sí, vine en Beijing, en una clase muy parecida a la que estamos compitiendo ahora. Y bueno, pues por la experiencia que tienes de navegar con un compañero, pues me puse a navegar con él. La verdad que bastante bien. 6 años. 11 años. La base del equipo olímpico está ahí. Y que estás con una especie de...